El temor a denunciar, la demora en los procedimientos judiciales y la falta de seguimiento por parte de las autoridades son algunos de los factores que influyen en el incremento de casos de feminicidio en Colombia. De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, aproximadamente 1.658 mujeres están en riesgo. El lugar más común donde se registran los casos de abuso y de violencia es en los hogares. Las parejas sentimentales de las mujeres son los agresores más comunes. Por su parte, las autoridades hacen un llamado de atención a la comunidad para que denuncie, pues todo tipo de violencia física, verbal, psicológica y sexual es considerada un delito. En el año 2015 se presentaron 1.158 casos de crímenes de mujeres. Dentro de los departamentos con los índices más altos se encuentran Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. ¡Gracias!